hola qué tal cómo están todos soy vero de hume chanes bienvenidos a pláticas de un minuto de japón y en esta ocasión les voy a hablar sobre el té verde el té verde este es muy popular es una de las bebidas más populares en japón es increíble porque por ejemplo a los niños no los dejan tomar ni siquiera jugo o refresco nada tiene que ser agua o té agua o té y ellos prefieren bueno los japoneses adultos prefieren más tomar té o agua que tomar jugos y otras cosas no este algunas de las buenas propiedades de tomar té verde por lo que se los recomiendo es que tiene antioxidantes ayuda a prevenir el cáncer este también es diurético tiene cafeína es muy bueno para la salud porque no tiene tampoco azúcar no se le pone azúcar es simplemente el té verde como tal así que la verdad para quien no lo haya tomado y lo tome la primera vez le va a saber muy amargo pero es bueno te acostumbras y es muy muy bueno para el cuerpo este entre otros beneficios también baja los niveles de colesterol los triglicéridos etcétera entonces yo creo que ellos tienen muy buena salud también porque toman mucho de este té bueno parece que estoy haciendo promoción pero puede ser cualquier té y también cuánto lo puedes comprar pues si vas a una tienda a un supermercado te puede costar como unos 40 yenes 50 hasta 60 yenes dos litros o un litro y si vas a una tienda de conveniencias o una de esas máquinas de que expiden bebidas pues te va a costar aproximadamente unos 100 yenes hasta unos 150 o incluso 200 yenes pero de todos modos es muy barato espero que si vienen a japón lo prueben porque estaba muy rico muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo un beso